Un conjunto de movimientos sociales, la UTEP e importantes gremios del transporte, la construcción y la industria, después de un trabajo de varios meses de elaboración, presentamos un plan de desarrollo humano integral que busca recuperar esa Argentina grande con la que soñó San Martín y propone que pensemos la salida de la crisis en una perspectiva de cambio profundo, un cambio de paradigma para nuestro país. No queremos volver simplemente a las condiciones prepandemias que ya eran desastrosas, con 35% de pobreza y sin una perspectiva de futuro para la Argentina, sino iniciar un nuevo camino. Reconocemos problemas graves que están asociados fundamentalmente a la destrucción del trabajo como vector de nuestros proyectos de vida, a la imposibilidad de acceder a un techo digno para las grandes mayorías y al deterioro constante de las condiciones de existencia en los grandes conurbanos, colapsados, asesinados, contaminados, violentos. Las dos columnas sobre las que construimos el plan son crear trabajo y poblar el territorio. Es interesante que ese gran pensador de la tradición liberal argentina, en la época que los liberales pensaban y proponían frente a los conservadores, cuando se entregaron al fanatismo de mercado, Alberti. Alberti decía gobernar es poblar y después Perón, el general Perón planteó que gobernar es crear trabajo. Bueno, crear trabajo y poblar el territorio. Es el espíritu que queremos recuperar para impulsar un desarrollo humano integral, es decir, de todas las personas y de todos los aspectos de la persona. No solamente que nos reduzcan a meros consumidores y consumidores de cosas cada vez más baratas. A partir de estas columnas construimos consensos básicos. Consensos en base al trabajo y a las características de un nuevo mundo del trabajo donde la economía popular llegó para quedarse y hay que organizarla, darle una lógica colectiva, dotarla de derechos. Consensos que tienen que ver con la construcción y la integración urbana. Priorizar que los 4.400 barrios populares tengan agua, luz, cloacas, espacios comunitarios, veredas, pero también que haya nuevas urbanizaciones, lotes con servicio, que se terminen las viviendas, más de 70.000 viviendas sociales que no se han terminado. Tercer consenso vinculado al transporte multimodal y al repoblamiento federal. No se puede pensar en crear pueblos jóvenes, nuevas ciudades o comunidades rurales organizadas sin que haya mecanismos de transporte multimodal y conectividad digital. Ahí rompemos el mito de que los camiones y los ferrocarriles son contradictorios. El camión está para la corta y mediana distancia, el ferrocarril para la larga distancia y ahí tiene que articularse con los puertos y el sector de los marítimos. Pero sin que se sigan llevando la riqueza, como por ejemplo la riqueza minera, que no sé si lo saben, pero se llevan todo el barro, se llevan barcos enteros de barro y en Canadá o en algún país europeo nos dicen qué mineral, cuánto se llevaron. Prácticas de contrabando moderno. Y un cuarto punto es recuperar el ahorro de la clase trabajadora para la reactivación productiva y la transición ecológica. El ahorro de la clase trabajadora que ha perdido la posibilidad del plazo fijo, de la libreta, de eso que hacían nuestros abuelos para que el ahorro sirva para planificar la vida y que ese ahorro se vuelque al trabajo productivo. Eso lo hemos perdido y queremos recuperarlo. Desde luego entre estos consensos la transición ecológica es un tema que nos toca, que los sindicatos industriales lo tienen presente y claro, aunque es doloroso porque también implica la reconversión de puestos de trabajo, de oficios tradicionales. Entonces, bueno, empezamos a enfrentar ese tema. También tenemos propuestas de ejecución inmediata que son módulos vinculados a los ejes vertebradores de tierra, techo y trabajo y módulos complementarios. Entre los módulos vertebradores, la economía popular, la integración socio-urbana de los barrios populares y la agricultura familiar son los principales modelos que queremos desarrollar. Y entre los complementarios, la comunicación popular y la conectividad digital para los sectores más pobres y hoy excluidos, el abordaje comunitario de las adicciones, que no tienen nada que ver con el modelo médico hegemónico de empastillar a los pibes que tienen problemas de consumo. Todos los trabajos de mejoramiento ambiental, cuestiones culturales y de deporte, de justicia. De todo ello hemos propuesto prototipos, módulos, proyectos. Tenemos 4.000 obras para hacer en todo el país durante los próximos 4 años que cambiarían significativamente la vida de nuestros compañeros y permitirían crear 4 millones de puestos de trabajo. También realizamos un análisis sobre el financiamiento y el impacto económico que muestra que se puede hacer perfectamente, que esto no es una utopía. Y proponemos un método y tal vez aquí hay un elemento novedoso y hay un elemento que a la tradición del DSFR, del neoliberalismo, le cuesta absorber que es la planificación. China, nos puede gustar o no su modelo de desarrollo, pero China con planificación logró eliminar la pobreza. ¿Cuántas viviendas vamos a construir? ¿Cuántas nuevas urbanizaciones? ¿Cuántas comunidades rulares organizadas? ¿Cuántos polos textiles o centros verdes de reciclado? ¿Cuántas cuadrillas de construcción? ¿Cuántos barrios vamos a urbanizar? Bueno, tiene que haber metas, tiene que haber plazos, tiene que haber responsables y los responsables tienen que rendir cuenta por lo que hicieron y no por cómo le caen a un medio de comunicación o a un grupo empresario. Hemos podido hablar esto con Alberto, con Cristina, que lo han recibido con mucho interés. Esperamos que sea un aporte para levantar la vara de la discusión y salir del barro de las pequeñas rencillas de las superestructuras para empezar a preguntarnos cómo cambiar nuestra vida y dejar un legado a los que vienen detrás. Sin duda, repoblar el territorio con nuevos pueblos, ciudades pequeñas, comunidades rurales organizadas, emplazamientos industriales y fábricas alejadas de los conurbanos y con un criterio de sustentabilidad ambiental tienen que ser parte de este camino.